hace unos días fue detenido un hombre que se presentó ante elementos federales como el jefe de tenencia de la comunidad indígena de Capacuaro cuando fue detenido este tal Jesús tenía en su poder alrededor de cien pequeños envoltorios y dos bolsas de una sustancia que al parecer eran metanfetaminas y también estaba armado cuando fue detenido este tal Jesús y otras dos personas fueron detenidas tres personas de Capacuaro ya ve que allá de cualquier cosas en Borlote pues bueno y cerraron carreteras hicieron quien sabe que tantas cosas en Capacuaro pero sin ninguna razón sin absolutamente ninguna razón Adrián López Solís el secretario de gobierno explica qué fue lo ocurrido en Capacuaro por qué se detuvo al jefe de tenencia se concretó un acuerdo con la comunidad a partir de la explicación que se les dio sobre cuál fue la razón de la detención del jefe de tenencia y dos de sus auxiliares tiene que ver con la deportación de armas de fuego sin licencia y además en posesión de sustancias prohibidas esta situación permitió aclararle a la comunidad que no es un asunto en contra de los usos y costumbres o en la forma en que ellos organizan sus actividades y además permitió que las personas que estaban retenidas algunos policías algunos choferes de vehículos y los propios vehículos de particulares o de empresas fueran ya devueltos a quienes legítimamente los deben tener también se estableció el compromiso de encauzar a estas personas en el debido proceso conforme a derecho para que hagan valer su defensa hoy están a disposición de la procuraduría general de la república que seguramente los pondrá en manos de un juez que les instaure el proceso debido el problema de capacuaro dijo el gobernador del estado silvano aureoles ha sido resuelto no se va a tolerar más vandalismo y legalidad y desorden muchas veces con la bandera de los usos y costumbres con la bandera la bandera del respeto a las tradiciones etcétera se encubren un montón de delincuentes que saben que avientan la comunidad por delante que también seamos sinceros las comunidades nomás están esperando cualquier pretextito tarugo para poder hacer de las suyas y detienen camionetas y se roban la mercancía y bloquean carreteras ya eso se va a acabar lo dice el gobernador el tema de capacuaro quedó resuelto anoche de manera muy muy buena digamos para todos porque finalmente los comuneros la comunidad han entendido que no podemos seguir tolerando la impunidad y el desorden y este punto en particular se nos había vuelto ya un foco rojo de secuestros robo robo de mercancía retención de vehículos una cosa que no se puede permitir cuando empezamos además a hacer las investigaciones resulta que muchos de los o algunos de los detenidos pues se presume tienen vínculos con actividades delincuenciales en los grupos estos vínculos con grupos de la delincuencia organizando se actuó entendieron y quienes están señalados como responsables de estos delitos esos están detenidos esa historia de que queman vehículos y de que cierran la carretera y ponen niños y mujeres no va a ser obstáculo para que la autoridad actúe y se aplique la ley y ya entonces se resolvió muy bien el tema de capacuar ya no hay vehículos de personas retenidas hay detenidos pero de los presuntos no ya no liberaron los personas que habían retenido la comunidad liberaron todos los vehículos que retuvieron antier pero ya tenían muchos retenidos en la comunidad que también los liberaron entonces poco a poco vamos a ir restableciendo el orden y respeto a la ley porque eso es lo único que nos va a permitir salir adelante la historia de capacuaro es que cada vez que vuela un pájaro ahí este cierran la carretera y te secuestran los vehículos no se puede seguir bajo esa lógica